Bueno, la gente de la primaria, bueno, una buena medida que se ha tomado en torno a este juego que nos convoca como es el Mundial. ¿Qué medida se ha tomado? Muy buenos días. Buenos días. Sí, la medida que hemos tomado es resolver que los niños hoy ingresen a las 15 horas, luego de que vean el partido en sus casas. Inicialmente estaba previsto para que se vea en la escuela la una, pero después se consideró el equipo de gestión directiva de la escuela, que lo más conveniente sería que vengan a las 15 horas directamente al cole. Esto usted está hablando por los chicos de primaria, simplemente. Entonces los padres a las 13 horas. No, a las 15 horas. El partido empieza a las 13, así que tienen el tiempo suficiente para festejar y para poder llegar a la escuela. Acá venimos a festejar el triunfo de Argentina. Bueno, ¿algo más que agregar? No, nada más, muy agradecido. ¿Y tu pronóstico? ¿Eh? ¿Tu pronóstico? ¿Y que va a ganar por lo menos? Yo calculo dos a uno. Dos a uno, bueno, ese es el escopo.